Las aulas están preparadas y los materiales listos para que las niñas y niños sean atendidos en los 44 Centros de Atención Integral CAI de la Secretaría de Bienestar Social. Previo al inicio del servicio, las autoridades de la SBS supervisaron el centro ubicado en la terminal de la Zona 4. El secretario Marvin Rabanales indicó que en los primeros 100 días de gestión se pretende extender el modelo de atención integral a todos los CAI del país para ampliar la cobertura a la primera infancia. Estoy gratamente sorprendido y esto nos lleva a que queremos que este modelo pueda exportarse, pueda escalarse, podamos ampliar cobertura, recibir más niños, más niñas, poder estar en otros lugares de la capital, en el interior de la República. Para poder evitar que los niños puedan requerir de una protección especial, que los adolescentes necesiten de un modelo de reinserción, lo mejor es prevenir. Y es esta subsecretaría la que tiene que fortalecerse.